Quisiera comenzar con una paradoja muy importante. Este es un gráfico bastante claro en donde muestra el crecimiento económico del Perú, de América Latina y del mundo en los últimos 16 años. En los últimos 16 años el mundo ha crecido, o sea, expandido, eso no es una novedad. Pero lo que pocos saben es que la economía peruana ha sido una de las cinco economías de mayor velocidad, de mayor crecimiento en el mundo. De una forma absolutamente consistente, no solo en comparación al promedio del mundo, sino también en América Latina. Y no estoy hablando de un crecimiento económico que se restrinja a uno o dos años, sino un crecimiento económico permanente durante 16 años consecutivos. Ese crecimiento obviamente ha tenido consecuencias. Y la consecuencia más inmediata ha sido la reducción de la pobreza. Desde inicios de los años 2000 la pobreza se redujo de alrededor del 60% a lo que hoy que está bordeando más o menos el 20% de pobreza monetaria. Ojo, pobreza basada en el ingreso, de la línea de la pobreza. Esto ha sido catalogado por muchas personas, sobre todo las que viven fuera del país, como un milagro. ¿Cómo es posible un país que crezca 16 años consecutivos, que la pobreza se reduzca a la tercera parte? Esto pues es algo realmente espectacular, según muchos críticos y muchos analistas, no solo dentro del Perú, sino fuera del Perú. Lo interesante de las cifras que les muestro es lo siguiente, es la paradoja que se encuentra con este crecimiento económico. Porque a la par que el Perú ha mostrado un crecimiento bastante sólido y consistente, tenemos que el Perú es uno de los países que registra los mayores porcentajes de anemia entre sus niños, menores de 3 años. Es decir, gran crecimiento económico, pero un problema social profundo. 43% de los niños peruanos tienen anemia. La anemia es una condición en la cual los niños no pueden aprender, porque no les llega oxígeno al cerebro. Anemia significa que tenemos bajos glóbulos rojos en la sangre, que no permite al oxígeno llegar en las proporciones adecuadas al cerebro. Y por lo tanto, las capacidades cognitivas no se pueden formar. Pero no solo eso. El Perú, la tasa de mortalidad infantil en los niños menores de 5 años, es mayor al promedio de América Latina. Lo cual no tendría sentido, si es que Perú viene creciendo 16 años por encima de todos los países de América Latina. ¿Cómo puede tener indicadores sociales, digamos, tan rezagados? La desnutrición crónica infantil, la desnutrición crónica, supera el 17% de todos los niños en el Perú. Y se ubica nuevamente por encima de la media latinoamericana. Además de eso, en temas educativos, existe un rezago muy profundo en la calidad de la educación en el Perú. Esta es una data de los resultados del test PISA de ciencias, en donde de una muestra de 76 países, el Perú está ubicado en el puesto 70. Es decir, en los últimos lugares. En temas de educación. Los gastos en innovación y desarrollo en el país casi ni aparecen por ser tan pequeñitos. De esta muestra de cerca de entre 15 o 20 países, el Perú es el penúltimo. Las inversiones que hay en innovación, en ciencia y tecnología, son mínimos o casi inexistentes. Y otro dato muy importante que está correlacionado con muchos aspectos de la vida en el Perú es la informalidad. El Perú es uno de los países más informales del mundo. El 75% de los trabajadores en el Perú operan en la informalidad, sin ningún tipo de beneficio, con muy malas condiciones laborales. Entonces, la pregunta, regresando a este primer slide que les puse, no es simplemente ver las luces y las sombras y la paradoja increíble entre el crecimiento económico y las brechas sociales, sino la pregunta más de fondo es, ¿acaso no nos habían enseñado en la universidad que más bien los países crecían cuando invierten en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en innovación? ¿No se supone eso? ¿No se supone que cuando los países tienen personas con mayores competencias, mayores habilidades, mejor sistemas de salud y que acceden a la posibilidad de emprender, ¿no se supone que eso es lo que logra el desarrollo económico? Acá, acá hay más que una paradoja. Y la idea de la presentación es justamente explicarles por qué esto viene ocurriendo en el Perú y qué es lo que podemos hacer para cambiar. El título de la presentación es ¿Por qué el Perú no se gradúa del chorreo a las políticas de productividad? Y para tratar sobre productividad a las personas que no han estado expuestas, digamos, a estos conceptos que los economistas solemos manejar sin dar mayor claridad sobre los conceptos, quiero comenzar sobre un ejemplo muy, muy claro que lo van a entender la mayoría de los peruanos. Los peruanos estamos orgullosos de nuestra gastronomía, somos felices con nuestra cocina y creemos y estamos convencidos que nuestra cocina es la mejor del mundo. De hecho, este es un plato, es un seco de pato que me invitaron en el norte, en Trujillo, y es una percepción en todo el país, en todo el territorio. Pero no solo es una percepción, es una realidad. Mira, esta es la lista de los nueve mejores restaurantes del mundo en el año 2016, y de todos los restaurantes en el mundo, dos de los primeros nueve lugares son peruanos. Si es que la felicidad consistiera en comer bien, el Perú sería una potencia mundial. La gente iría a estudiar al Perú, el Perú tendría un poderío militar, ayudaría en términos humanitarios a varios países, tendría una silla en las Naciones Unidas. Si es que la felicidad se tratara de comer. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hemos hecho los peruanos en términos de comida que no se ha llevado a un nivel tan competitivo y tan world class? ¿Qué hemos logrado estos progresos, no solo reconocidos en la percepción de los peruanos, sino con posiciones objetivas? La respuesta es muy simple. Es la combinación de varias cosas, que son únicas en el Perú. En el Perú tenemos una cantidad de ingredientes impresionante. De los 105 microclimas que hay en todo el planeta, el Perú tiene 85. Es decir, en el Perú crece cualquier cosa. Si se te cae una semilla en el suelo y vuelves de acá tres meses, hay un árbol. Es increíble la cantidad de productos y la cantidad de ingredientes que pueden crecer en el Perú en todo el territorio. Pero no solo eso. En el Perú tenemos a la gente, que es parte de la cultura, la creatividad, la innovación, de tener nuevas ideas, nuevas formas, de combinar los ingredientes, de crear nuevas cosas. Esa es una competencia muy marcada en el peruano. Pero la comida peruana no es solo la consecuencia de la suma de los ingredientes y la gente, sino también de la cantidad de migración que hemos recibido de muchísimas partes del mundo. El Perú tiene la primera migración, la más importante migración china en toda América Latina. Es la segunda más importante japonesa y ha recibido migración europea de todo tipo, italiana, alemana, francesa, española. Ahora, estas tres características hacen que podamos combinar nosotros las cosas de tal forma que podamos ser absolutamente competitivos. Por lo tanto, el éxito de la cocina peruana no significa que tenemos más ingredientes, o que tenemos más gente, o que tenemos más influencia cultural. El éxito de la cocina es la capacidad de combinar las cosas de distintas formas que nos permiten crear de una forma mucho más diversa. Y esto se da además en todo el territorio nacional. La frase, por ejemplo, que siempre utilizamos esa de 1 más 1 es igual a 3, se da en el caso del Perú, en donde por cada cosa nueva que uno incluye, la cantidad de platos diversos que pueden crecer es mayor que 1. Y esto se llama productividad. Ese es el concepto de la productividad. El concepto de la productividad es esa magia por la cual yo junto una cosa con otra y puedo crear más de un producto. Es algo tan sencillo, un ejemplo muy sencillo, como jugar Lego. Yo juego Lego con mis hijos casi todos los días y me pareció que este era el ejemplo más claro. Ahora, ¿con cuántas formas, cuántas cosas podemos hacer con un set de Lego de este tipo? ¿Podemos hacer 3 formas, 4 formas, 4 objetos, 5 objetos? La pregunta es, ¿cuántos objetos podemos hacer con este set de Lego? Pero acá lo importante del segundo set de Lego no es la cantidad de piezas. Son las piezas diferentes. La magia de la productividad no es la cantidad de las mismas cosas, sino son las piezas diferentes que tienes del Lego que te permiten combinarlas de distintas formas. Por ejemplo, en la segunda pieza tenemos un conejito, tenemos una tortuga, hay un carrito, que nos permiten combinarlas para crear cosas nuevas. Nosotros, cuando jugamos Lego, estamos jugando a ser más productivos, sin darnos cuenta. Cuando jugamos con nuestros hijos o cuando hemos jugado cuando éramos niños, sin darnos cuenta, hemos jugado a elevar la productividad. Que se resume en esta ecuación. Mentalmente, o mejor dicho, quizás nadie en esta sala haya visto esa ecuación, pero la utilizamos todo el tiempo. Y ese es el número de combinaciones que uno obtiene de una cantidad determinada de objetos. Esa es productividad. Por esa razón, desde que la humanidad apareció, desde que el Homo Sapiens Sapiens está en la Tierra, hace 300.000 años antes de Cristo, hasta la actualidad, la magia del progreso no ha sido acumular las mismas cantidades de piezas del Lego, sino la magia ha sido poder crear nuevas piezas del Lego. Con el pasar de los años, la producción y la riqueza ha aumentado, no porque las fábricas se han multiplicado, no porque la población ha crecido exponencialmente, sino fundamentalmente porque la forma en la que hemos combinado el conocimiento ha llevado a una explosión del progreso. Y eso también se muestra con este gráfico. Este gráfico tiene el mismo eje horizontal, que es el tiempo, y el mismo eje vertical, que es la acumulación de conocimiento. Y vemos que la acumulación de conocimiento, desde que apareció el Homo Sapiens en la Tierra, ha tenido una explosión alrededor de fines de los 80's. Perdón, alrededor de fines de los 70's, comienzos de los 80's. Esta explosión se dio por la Tercera Revolución Industrial. Una de las explicaciones que se da a esa explosión es el Internet, la posibilidad de combinar conocimientos que antes era imposible combinarlo porque no estábamos conectados. Y eso dio origen a la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, lo que quiero decir es que desde los 80's hasta esta época, todo el conocimiento que los seres humanos hemos creado, es varias veces mayor a todo el conocimiento que creamos antes de los 80's, hasta desde el punto en que aparecimos en la Tierra como cazadores-recolectores. Esa es la explicación de los aumentos de productividad. Y por esa razón, acá pongo un gráfico que es bastante conocido, en donde se muestra el PBI per cápita en la historia, en los últimos siglos, y ustedes ven que hay un salto desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. Si uno ve el crecimiento de la producción per cápita, uno podría pensar, bueno, lo que ha pasado es que el número de materiales ha aumentado, el número de fábricas ha aumentado, el número de gente en la fuerza laboral ha aumentado, entonces por eso la producción ha aumentado. No es cierto. Eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido nuevamente es que hemos creado nuevas formas de combinar piezas y eso ha dado un salto en la producción, en la riqueza de la humanidad. Hasta ahorita, todas buenas noticias. Eso ha sido el progreso. Pero eso ha tenido costos. Y uno de los costos más salientes ha sido el aumento de la desigualdad. Este gráfico muestra dos funciones de densidad de Kernel. La primera, quiero que se concentren en la más oscura, que son todos los países en el mundo el año 1960. Y esa densidad muestra que, por ejemplo, la mayoría de países en esos años tenían un PBI per cápita menor a 5.000 dólares, a 5.000 dólares internacionales constantes, el grueso. Y la diferencia entre el país más rico y más pobre era relativamente corta. Después de 50 años, vemos que la distribución ha cambiado completamente. La distribución que se ve en la línea mucho más clara es una distribución que nos dice dos cosas. Que en promedio, los países ahora son más ricos. Porque la mayoría está alrededor de 7.000 dólares internacionales constantes. Pero la desigualdad, la distancia entre los países ricos y pobres ha aumentado muchísimo. Una de las explicaciones son las diferencias en productividad. ¿Cómo es así? Imaginemos que cada uno representa un país el día de hoy. Las diferencias en productividad es que John tiene 5 piezas de Lego y el señor que está sentado al fondo tiene 20 piezas de Lego. Al pasar el tiempo, cada uno ha adquirido diferentes tipos de conocimientos que al combinarlos ha logrado una explosión, no solo en la riqueza, sino una explosión en la desigualdad. ¿Qué determina la productividad de los países? ¿Qué hace que los países sean más productivos? Es decir, ¿qué hace que los países combinen mejor sus piezas de Lego? Para eso voy a utilizar un framework, un marco desarrollado por tres profesores de la Universidad de Harvard que lo único que han hecho, bueno, han hecho un análisis mucho más profundo, pero un árbol de variables y de factores que determinan la productividad y que nos ayuda para poder entender en esta presentación cómo es así que los países combinan esas piezas de Lego. Lo que voy a mostrar acá es cómo los países acumulan productividad y cuáles son esas variables y esas restricciones en el crecimiento. Lo primero es tener dinero. Si no hay crédito, nadie puede ser productivo, para comenzar. Pero el acceso al crédito puede estar determinado por la situación en el mundo. Si las tasas de interés son altas, los países en desarrollo no les queda más que acceder a esas tasas, no pueden alterarlas. Pero también se puede deber a que ya no son cosas que pasan en el mundo, sino son cosas que pasan dentro del país. Puede haber una tasa de interés muy baja en el mundo, pero aún así un país no puede tener crédito. Por varias razones. Primero, porque no tiene bancarización. Es decir, no hay bancos. Uno se va a varios países en América Latina y se va a Ceja de Selva y no va a encontrar ninguna sucursal de banco. Entonces, por más que haya liquidez, no va a poder tener acceso al crédito porque no hay bancos. Ni de acceso físico, ni de acceso virtual. Pero la otra explicación es que hay bajos ahorros. Es decir, uno va a un banco, que sí existe en la esquina, pero pide dinero y le dice, señor, disculpe, no tenemos la liquidez para poder darle el crédito. Si todos estos problemas estuvieran solucionados, aún tenemos restricciones para elevar la productividad. Porque podemos tener el dinero, pero no nos rinden. ¿Conocen ustedes empresas que han podido conseguir el crédito y después de tres años han fracasado? Claro, porque el dinero no es la única restricción para los aumentos en productividad. Hay otras razones. Puede ser por culpa del entorno. ¿En dónde estoy sacando adelante mi emprendimiento? Por ejemplo, la geografía. Perú es un país muy diverso. Selva, costa, sierra. Los desastres naturales. Los cambios climatológicos. Las lluvias. El estado de las carreteras. Si yo tengo que llegar en el Perú de un punto A a un punto B, la carretera no se construye como una línea, sino se construye como una serpiente, porque en el medio hay como 30 montañas. Todas esas cosas determinan también elementos de productividad. Pero también el capital humano. Yo puedo tener acceso al crédito, puedo tener una geografía favorable, pero si no tengo a la gente, nunca voy a poder combinar el conocimiento, si no tengo personas que tengan las competencias. Y también infraestructura. Y ahí me refiero no solo a la infraestructura física, que es bastante obvio, los puentes, las carreteras, sino fundamentalmente a la conectividad virtual. Si no existe conectividad virtual, no voy a poder elevar mi productividad. Pero además se puede deber no solo al entorno en el que negocio opera, sino al entorno del propio negocio. Y eso tiene que ver por fallas del gobierno, como por ejemplo, la existencia de corrupción. Si yo tengo internet a full velocidad, si mis trabajadores son extraordinarios, si tengo acceso al crédito, pero tengo un juicio comercial, y el juez siempre sentencia en mi contra, porque recibe una coima, entonces nunca voy a poder crecer, nunca voy a poder ser productivo. Igual con la delincuencia, por ejemplo. Y también con los riesgos macroeconómicos, que son por todos conocidos. Nadie puede ser productivo, nadie puede combinar sus piezas de Lego, si es que los precios suben todos los días, si la inflación se dispara, si el tipo de cambio no lo podemos predecir. Y finalmente, para terminar la historia, las personas tampoco podemos ser productivas, si es que vivimos en un entorno en donde no hay muchos productos diversificados. Y ahí me voy a detener muy rápidamente. Los productos se crean como consecuencia de productos ya existentes. No es que las personas se levantan al día siguiente inspiradas, genios, y dicen, voy a producir un iPod, o un iPhone. Cada producto es una consecuencia del conocimiento previo que crea la humanidad. Y por lo tanto, cuando uno vive en un entorno donde hay muchas innovaciones al largo del tiempo, la probabilidad de innovar algo diferente es mayor. Y finalmente, la existencia de bienes complementarios. Si yo quiero emprender en un negocio de hacer vasos para tomar agua, lo primero que me tengo que cerciorar es que hayan empresas que me ayuden con el diseño del vaso de agua. Si esas empresas no existen, yo no voy a poder emprender. Es importante tener servicios complementarios. Me voy a quedar acá. Este árbol, lo que nos dice, en pocas palabras, no son los únicos factores. Es simplemente con un efecto didáctico de ver cómo funciona la productividad. Cada una de esas variables es una pieza del ego. Las piezas del ego son de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas. Un país progresa y eleva su productividad cuando todas estas variables funcionan bien. Entonces, ahora es más fácil comenzar a pensar en los países. Colombia, Ecuador, Perú. ¿Qué variables funcionan bien y qué variables no funcionan bien? Y así podemos entender dónde están las restricciones, dónde están los cuellos de botella para poder elevar la productividad. Entonces, la pregunta de fondo y toda esta explicación que hemos hecho en los últimos slides es para llegar a este punto. El Perú, cuando les mostré ese slide del crecimiento económico increíble de los últimos 16 años, permanente, consecutivo, la pobreza que se redujo a la tercera parte, la pregunta es, ¿el Perú creció porque los peruanos fuimos más productivos? ¿Porque combinamos las cosas mejor con creatividad, con educación, con innovación, con ciencia, tecnología, con salud o no? Y la respuesta es bastante clara, no. Este es un gráfico que muestra el desglose del PBI per cápita en el Perú desde el año de 1960 hasta hace unos pocos años. La línea azul es el PBI per cápita y miren el crecimiento tan impresionante del PBI per cápita en el Perú. Muy impresionante. Sin embargo, cuando uno desglosa ese PBI per cápita, uno se da cuenta que la variable más importante que ha explicado el PBI per cápita ha sido la acumulación de capital. ¿Qué significa eso? Gracias. ¿Qué significa eso? Que el PBI per cápita ha crecido fundamentalmente porque hemos aumentado piezas del EGO pero las mismas piezas del EGO. Ninguna diferente. Las mismas. Y la segunda variable importante es el aumento de la mano de obra. Y eso es bastante obvio. En un país que tiene un boom demográfico como el Perú, mientras más pasa el tiempo más son las personas que entran en la fuerza laboral y por lo tanto se produce más. Si ven la línea naranja la línea naranja muestra la evolución de la productividad. Exactamente eso. Esa magia de combinar las cosas para crear cosas diferentes y crear valor. Y ven que esa línea está prácticamente congelada en el tiempo. No ha cambiado. El crecimiento económico del Perú se ha debido porque hemos acumulado factores. Trabajo, capital. Pero no porque hemos creado, innovado, no porque hemos generado valor agregado, adicional. Este es un cuadro bastante revelador de las mismas variables pero ahora comparado con los Estados Unidos. He hecho un círculo en las cifras que me parecen interesantes que es de todo el crecimiento del Perú entre 1950 y el 2014 de todo el crecimiento la productividad solo explica el 3% de ese crecimiento. El 97% del resto ha sido explicado simplemente por la llegada de mayor inversión, de mayor inversión, de acumulación de capital. En contraste con los Estados Unidos en donde el 30% de todo su crecimiento ha sido explicado por productividad. Es decir, el 30% de toda su riqueza no es porque nadie añadió nada, no es porque llegó un dólar más, no es porque una persona más trabajó en ese país, sino porque entre todos inventaron nuevas formas de hacer las cosas. Esa es la magia de la productividad, es crear algo de donde no existe, es crear algo de donde no existe, simplemente porque pensamos, porque innovamos, porque creamos, porque generamos cosas diferentes. este es otro gráfico interesante de la brecha de productividad de varios espacios frente a los Estados Unidos. La línea roja es Perú, en donde se ve que los niveles de productividad alcanzados en el Perú han sido muy inferiores a los de Estados Unidos. El día de hoy se ubica casi en el 60% de los niveles de productividad alcanzados por los Estados Unidos. América Latina está por ahí y miren la gran diferencia con el caso de los países asiáticos. El punto de quiebre es el inicio de los 70's en donde los países asiáticos dan el salto y comienzan a elevar sus niveles de productividad de una forma muy importante. Los que son críticos al enfoque que yo les estoy presentando porque entre los economistas hay debates dicen no, te has equivocado por eso no es así utilizan este gráfico y dicen pero ¿de qué me estás hablando? Mira el impresionante crecimiento económico que ha tenido el Perú de 1950 al 2015 y lo vamos a poner por sectores y efectivamente es un crecimiento económico muy impresionante y nadie lo niega de hecho nosotros comenzamos mostrando el crecimiento económico pero la pregunta más interesante es ¿qué te parece? yo los invito a ver este mismo gráfico pero de otra forma con la misma data es este en lugar de poner los montos vamos a poner los porcentajes de cada uno de los sectores como en su importancia en la economía y vemos que desde 1950 hasta la actualidad el Perú produce lo mismo lo mismo las estructuras las participaciones porcentuales de los sectores son casi las mismas el Perú no ha cambiado hemos producido más pero hemos producido más de lo mismo también podría haber un comentario diciendo está bien pero dentro de cada sector hay una gama de productos habría que ver qué es lo que pasa dentro de esos sectores yo les invito a ver unos gráficos muy interesantes desarrollados también por la Universidad de Harvard en donde muestran la misma data pero quizás vista de otra forma más didáctica estos rectángulos es el total de las exportaciones de los países es todo lo que los países exportan los colores más claros son recursos naturales commodities minerales vegetales harina de pescado y los colores más oscuros es la industria es el valor agregado es lo que tiene alto contenido tecnológico en el año 1968 Tailandia tenía más o menos un 70% de sus aportaciones materias primas después de 40 años Tailandia se transformó en un país totalmente diferente los colores celestes y azules son electrónicos es alta tecnología microprocesadores microchips y otro tipo de productos de alta tecnología parecen dos países completamente diferentes entonces en 40 años los países si pueden cambiar por supuesto que pueden cambiar la pregunta es ¿cómo lograron cambiar? ¿cómo lograron elevar sus niveles de productividad tan grandes? tenemos el otro caso de Corea un país que más cerca del 75% materias primas los verdes son vegetales de exportación y después de 40 años Corea cambió más que Tailandia es un país hoy día completamente diferente de hace décadas atrás gracias a los aumentos de productividad y la creación de productos nuevos y diversificados en América Latina tenemos el caso de Chile perdón de Brasil donde cerca del 80% de su producción minerales eso es soya y con una industria pequeña después de 40 años Brasil sigue exportando materias primas porque es un rectángulo que está en la izquierda inferior pero fundamentalmente ahora es un país muy diversificado Brasil hoy día produce aviones y obviamente los vende a todo el mundo la pregunta es ¿qué pasó con Perú? 1968 el Perú gran parte de sus exportaciones son materias primas lo que está en color celeste es harina de pescado y lo demás son minerales fundamentalmente el único espacio que está industrializado es una línea muy delgada que está a la derecha no sé si la notan una línea muy delgada y después de 40 años nuestra estructura productiva es muy parecida parece que no cambió desarrollamos una industria que es fundamentalmente textil agroindustrial pero la estructura base la matriz productiva sigue siendo muy parecida a la de hace 40 años la pregunta es ¿por qué otros países cambian y países como el Perú les es tan difícil cambiar y transitar a ese nuevo enfoque? y eso a pesar de los esfuerzos que Perú ha venido haciendo este es el llamado spaghetti bowl o plato de fideos en donde cuando estábamos en el BID poníamos todos los tratados de libre comercio entre todos los países de América Latina con el mundo y era pues un zafarrancho es un caos eso te dice bueno que está de moda los tratados de libre comercio también te dice que hay una feroz competencia por la integración comercial pero otra cosa que te dice que los tres países más integrados al mundo en las Américas es los Estados Unidos Chile y Perú entonces yo me pregunto como economista no se suponía que integrándonos al mundo y globalizándonos íbamos a lograr progreso innovación crecimiento riqueza y la respuesta es bastante simple la integración y la globalización son una oportunidad pero no son suficientes la globalización y la integración es una gran oportunidad siempre y cuando tú tengas algo que vender si tú te integras con los vecinos tú tienes una bodega y haces conocer a todo tu barrio que tienes una bodega bien por ti has hecho tratados de libre comercio con todos pero si los vecinos van a tu bodega y no encuentran nada que comprar entonces ¿de qué te sirve haberte hecho conocido? en el caso peruano todos hablan de nosotros The Economist The Wall Street Journal Washington Post el crecimiento de los últimos 16 años muy impresionante en el Perú es como si tuviéramos una tienda en la 42 con Broadway todo el mundo quisiera tener una tienda ahí para que los expongan para que sepan que venden pero lo lo menos interesante o lo más dramático en el caso peruano es que cuando los consumidores entran a la tienda del Perú no encuentran mucho para comprar porque no tenemos cosas que ofrecer el 75% de nuestras exportaciones son materias primas el 75% de nuestras exportaciones entonces regresando al tema del Evo el Perú ha crecido por supuesto que ha crecido y lo he mostrado con datas esta es la forma de crecimiento del Perú la misma casa las mismas piezas y ahora tenemos una casa más grande con las mismas piezas pero los países desarrollados han crecido de otra forma han crecido de tener una casa simple a tener una casa no solo grande sino diferente tienen cosas nuevas y la forma de combinarlas ha sido diferente en esta casa veo por ejemplo que tiene ahí para jugar básquet que tiene para cortar el césped tiene su barbolito hasta cable esa es la forma en la que los países progresan no porque suman sino porque con lo que tienen crean cosas de la nada crean cosas nuevas sin necesitar una ingesta adicional de recursos a eso se le llama productividad este gráfico lo voy a pasar muy rápidamente los países que están en color rojo son los que exportan fundamentalmente recursos naturales y los de azul son los que exportan bienes con alto contenido tecnológico hay varios mensajes en este gráfico pero solo voy a dar uno la elasticidad o algo más sencillo cuando los países que están en azul incrementan en un porcentaje la innovación el crecimiento que obtienen es más que proporcional a diferencia de los países que están en rojo es decir innovar paga crear paga ser productivo paga otra gran pregunta o otro gran argumento de los críticos que los he recibido en el Perú y en América Latina es decir por qué tanto te quejas y por qué tanto se quejan de que no estamos creciendo sobre la base de productividad si estamos creciendo mira el crecimiento mira la reducción de la pobreza y a pesar que tú les hables de las brechas sociales y esas cosas que son inaceptables para un país como el nuestro que viene creciendo 16 años consecutivos y 43% de nuestros niños tienen anemia eso que es inaceptable pero bueno algunos economistas dicen bueno pero estamos creciendo entonces para romper ese argumento hay que explicar ¿es necesario crecer sobre la base de productividad o es un capricho de algunos economistas locos como nosotros? la respuesta es es absolutamente necesario crecer sobre la base de productividad por varias razones primero porque si no crecemos sobre la base de productividad las brechas económicas sociales y políticas aumentan entre las distintas regiones y los países voy a ponerle un ejemplo si yo sigo creciendo sobre la base de lo que ya tengo y el país vecino comienza a crecer sobre cosas nuevas adivinen qué va a pasar con las desigualdades entre mi país y el otro van a crecer en el tiempo y esas brechas económicas van a tener conflictos de distintas ya están trayendo conflictos en el mundo entonces uno es eso la segunda es que un país que crece sobre la base de soldos de acumulación de factores se hace absolutamente vulnerable ¿qué significa eso? significa que si yo crezco sobre la base de commodities y recursos naturales el progreso de mi país no depende de mi esfuerzo sino depende de los precios internacionales de los commodities si el precio del cobre cae 15% el impacto en la economía peruana es brutal es devastador si los minerales caen 20-25% en su precio es como si hubiera habido una guerra civil en el Perú una persona no puede no puede abdicar a su destino si no controla su economía sus ingresos los países que no controlan sus ingresos son prisioneros son absolutos prisioneros y no pueden planificar no pueden gestionar no pueden salir adelante con sus propios con sus propios recursos y finalmente el progreso se hace más lento el progreso se hace más lento cuando uno crece sobre la base de productividad la rapidez con que la riqueza se forma es mayor y se lo he mostrado en el gráfico del PBI per cápita mundial cuando da un salto enorme cuando comenzamos a tener incrementos en productividad importante entonces crecer en acumulación de factores hace que nuestro progreso sea cada vez más lento por esas razones es importante apostar por un crecimiento basado en productividad y la pregunta por lo tanto es bueno qué hacer ya hemos mostrado qué es la productividad el Perú no ha crecido en la base de productividad porque es importante crecer en productividad y la pregunta con la que voy a terminar la presentación es qué hacer entonces y eso me llamó la idea de este monito por la siguiente razón por porque yo estoy convencido que las personas y los países evolucionamos como han evolucionado las especies que los procesos de selección natural son más comunes de los que nosotros creemos cuando nosotros crecemos y pasamos de ser adolescentes jóvenes a adultos no es que nos transformemos en una persona que no somos sino que ocurren tres cosas cuando pasamos de ser jóvenes a adultos primero dejamos de ser tonterías que hacíamos cuando éramos jóvenes dejamos de hacer cosas segundo hacemos cosas nuevas que no hacíamos cuando éramos jóvenes pero lo tercero es que seguimos haciendo algunas cosas inclusive desde niños y esas tres cosas pasan cuando las personas evolucionan y cuando las especies evolucionan tres cosas a la vez primero se cancela parte del ADN segundo se crea nuevo ADN y tercero se mantiene ADN el caso del monito es un ejemplo muy lindo porque este monito ve un espectro de dos colores solo de dos colores los seres humanos vemos un espectro de tres colores y esto ocurre porque cuando nuestros ancestros vivían en los árboles ¿cierto? se desarrolló un cambio genético que permitió ver un espectro de tres colores y eso originó tres transformaciones la primera es que se canceló ADN del oído los monos comenzaron a escuchar menos porque ya no era necesario si podías ver en un espectro de tres colores eso significaba que podías acceder a más frutos que podías divisar más riesgos que podías hacer una serie de cosas que el oído ya este digamos no te resultaba tan útil como antes entonces se cancela ADN segundo se crea ADN por esa capacidad de ver en tres colores pero se mantiene una porción de ADN muy importante este monito es muy parecido a nosotros aunque muchos de ustedes lo quieran reconocer tenemos las mismas manos la misma estructura corporal yo creo que los países deben de ser lo mismo y por esa razón nosotros somos muy críticos de las posiciones extremistas de que cuando vienen visiones políticas extremistas y te dicen la solución para que salgamos adelante y para que la nación salga adelante es vamos a destruir todo esto vamos a incendiar el país vamos a comenzar de cero las cosas nunca ocurren así sino ocurren de una forma más progresiva sobre la base de esta idea de la evolución entonces ¿cuál es la evolución que debería de pasar el Perú? primero entender cuál es la situación actual el Perú estos últimos décadas que han permitido el crecimiento que se le he mencionado se ha basado en este enfoque económico es un enfoque de arriba hacia abajo el llamado trickle down en donde yo apuesto incondicionalmente por la gran inversión porque apostando por la gran inversión se va a generar empleo y se va a reducir la pobreza that's it no hay nada más que discutir es así de simple entonces para yo mover la gran inversión primero dejo de proteger el medio ambiente flexibilizo las condiciones laborales cuando aparecen lobbies me hago el loco es decir hago como que no los veo promuevo los monopolios y los oligopolios porque es la única forma de mover el modelo y hacer que funcione este modelo necesita estabilidad macroeconómica por eso que en el Perú la estabilidad macroeconómica es tan sólida porque es parte del modelo pero también significa que este modelo está basado en acumulación de capital porque lo más importante para que todo se mueva es que el capital se mueva por eso está fundamentalmente basado en acumulación de capital y por esa razón ya no nos sorprende los gráficos que les mostré pero también este modelo requiere dos tipos de políticas políticas para los de arriba y para los de abajo los de arriba significa los capitalistas tratar de que el capital que la gran inversión tuviera todas las condiciones necesarias para moverse pero políticas para los más pobres porque necesitas programas sociales de asistencia social para que este enfoque sea políticamente viable porque si no la gente te sale a las calles entonces políticas para arriba y políticas para abajo y este es un enfoque absolutamente insostenible y es insostenible ¿por qué? primero porque depende de variables que nosotros no controlamos precios internacionales si los precios internacionales se mueven el modelo se cae es insostenible porque no permite una protección sostenida irresponsable del medio ambiente es insostenible porque de esto depende los lobbies los oligopolios los monopolios por eso no es sostenible no se retroalimenta ese es el trickle now el chorreo basado en los recursos naturales en un país como el Perú que tiene inmensas cantidades de recursos naturales y donde ha basado su crecimiento de esa forma no solo en las últimas décadas sino en los últimos 200 años de nuestra independencia política ¿cuál es el modelo sobre la base que los países desarrollados crecen y progresan? no es el modelo lineal sino es el modelo circular que es en la mayoría de países en casi todos los países de la OSD es un sistema más circular que lineal es un sistema que comienza por las personas es un sistema que se enfoca en las potencialidades de las personas como el motor de la riqueza y el motor del crecimiento cuando las personas tienen capacidades tienen talentos tienen habilidades en la misma retórica de Amartya Sen en la misma retórica de Amartya Sen es cuando todo se desencadena y ahí es que recién las capacidades de las personas generan consumo generan emprendimientos generan proyectos generan ideas generan creatividad que es lo que atrae recién la inversión y la inversión que atrae es inversión de todo tipo la pequeña la mediana y también la gran inversión los inversionistas van a los países donde encuentran más potencial de utilizar su capital humano para comenzar es la inversión la que genera empleo y es el empleo el que reduce la pobreza y cuando se reduce la pobreza significa que más personas son más competentes y más hábiles para poder nutrir todo el circuito es un circuito circular que está basado ¿qué hice? menos que está basado también en estabilidad macroeconómica por supuesto pero sobre todo en aumentos de productividad ya no en acumulación de factores sino en aumentos de productividad en políticas ya no para arriba y para abajo sino políticas para el medio que son las grandes clases medias en el Perú no hay políticas universales y deberían haber políticas universales las políticas universales son las políticas que no diferencian a nadie y que dicen educación buena para todos salud buena para todos internet de alta calidad para todos buenas carreteras para todos ese tipo de políticas hacen que el Perú ha estado ausentes en las últimas décadas porque el enfoque económico no ha sido basado en las personas sino ha sido basado en la gran inversión luego ese es un enfoque que es sostenible que es un enfoque que se nutre a sí mismo y que genera los incentivos dentro del propio sistema para poder seguir adelante es lo que los economistas llamamos un modelo de crecimiento endógeno porque las condiciones para su avance o su sostenibilidad se dan dentro del propio sistema y esto es la economía desde el medio o porque bueno en castellano no tiene una traducción disculpen pero en inglés en la literatura está muy presente y se llama Middle Out Economics Middle Out Economics que es el progreso comienza y termina en las personas y en sus capacidades esta es una muestra adicional de lo que les vengo diciendo este es un índice de reformas estructurales creado por el Banco Interamericano de Desarrollo por Eduardo Lora que fue jefe de investigación del BID en donde él se ocurrió hacer un índice para ver cómo los países hacían sus reformas estructurales y hacer un seguimiento en el tiempo y ahí en el caso del Perú como ustedes pueden ver en la línea roja se ve que las reformas que existieron se dieron fundamentalmente a principios de los 90 y después de los 90 es decir hace más de 30 años en el Perú no se hacen reformas las reformas de los 90 son las llamadas reformas de primera generación las reformas de primera generación son la política fiscal la política monetaria la estabilidad de precios la política comercial pero las reformas de segunda generación que son las que las que promueven la productividad en el Perú hasta el día de hoy no se han dado han estado ausentes la gran pregunta y con esto termino es ¿cómo hacemos la transición? lo azul es el enfoque del pasado bueno del pasado y actual porque el actual gobierno sigue implementando el mismo el mismo enfoque pero es parte de la historia acumulación de factores y la pregunta es ¿cómo transitamos a un nuevo enfoque basado en productividad? la misma metáfora del monito porque lo que está en el medio es lo que debemos de mantener de las cosas que se hicieron bien vamos a comenzar por eso ¿qué se hizo bien? en el Perú desde hace 30 años tenemos una de las políticas monetarias más sólidas en América Latina los peruanos vamos a explicarle a distintas partes en el mundo cómo hacer política monetaria porque nos hemos convertido en expertos en tener las cuentas perdón no las cuentas fiscales perdón estoy hablando del tema monetario en tener la regulación bastante sólida bastante seria nuestra política fiscal es re buena la deuda que tiene el día del Perú es 25% del Producto Bruto Interno una de las deudas más bajas en el mundo los recursos fiscales que hemos acumulado en el tiempo también a pesar de la informalidad el manejo de la política fiscal en relación a los déficits fiscales son tiene estándares internacionales y han sido calificados por las clasificadoras de riesgo con una con una calificación bastante buena para un país como el como el Perú la política comercial el Perú tiene 19 tratados de libre comercio es uno de los países más integrados en todo el mundo también la regulación financiera las leyes las normas y las instituciones que rigen el comportamiento de los bancos y las entidades financieras es muy sólido en el Perú los niveles de cartera pesada están por debajo del promedio porque la regulación es buena es seria es muy profesional y también la creación de programas sociales el Perú tiene mucha experiencia y tradición en la creación e implementación de programas sociales los cuales deben de ser perfeccionados pero son un elemento importante de la forma en la que se han venido haciendo las cosas sobre todo para atender a una población tan vulnerable en algunos bolsones de la población ahora vamos a discutir las cosas que no deberíamos hacer y las cosas que deberíamos simplemente cancelar así como el monito canceló parte de su ADN que cosas el Perú ya no debería hacer y que lamentablemente se siguen haciendo primero que debemos de eliminar las políticas pro negocio que hay en el Perú la riqueza se forma en el mercado y el mercado son las empresas y los consumidores eso hace el mercado las dos cosas no solo una en el Perú en las últimas décadas el apoyo que se ha dado no ha sido el mercado ha sido a los negocios y eso ha afectado el empoderamiento de los ciudadanos eso ha afectado la calidad de los productos de los servicios a los ciudadanos a los consumidores y eso tenemos de cambiar el mercado es un todo no son solo los negocios cuando me refiero a los negocios por ejemplo no sé qué tanta familiaridad tiene con el Perú pero una inmensa cantidad de industrias en el Perú son monopolios monopolios oligopolios los lobbies en donde hay una falta de política antitrust por ejemplo para poder tener una mayor regulación que beneficie a todos la improvisación el enfoque del trickle down hace que no sea necesario planificar hay demasiada improvisación el Perú lamentablemente el día de hoy no tenemos un sistema de presupuesto que nos permita priorizar los gastos del Estado no tenemos un plan de inversiones que nos permita saber qué carreteras qué puentes qué aeropuertos debemos de construir aunque parezca increíble hasta las familias tienen un presupuesto mensual y saben qué asignarle a qué cosa y saben que de acá a un año tienen que ahorrar tanto porque tienen que mandar al hijo a la universidad esos son elementos de sentido común el Perú al día de hoy no tenemos esas herramientas y la pregunta y la respuesta a este problema no es que haya incapacidad sino que nunca ha sido necesario porque hemos estado viviendo bajo un enfoque estrictamente obsesionado en la gran inversión el Estado en el Perú está ausente del aparato productivo yo modestamente no conozco ni un solo país que haya progresado en donde el Estado no haya invertido en sus empresas en todas las naciones que el día de hoy son exitosas es porque el Estado da una serie de apoyos para que las empresas salgan adelante a los emprendimientos los startups la asistencia técnica los servicios empresariales la innovación la ciencia el fortalecimiento de las universidades eso es obvio en el Perú la ausencia del Estado en el desarrollo de la matriz productiva es muy notorio y es parte de la tradición de la forma en la que se ha manejado la economía en las últimas décadas las condiciones laborales son muy precarias no ha habido una reforma laboral que atienda las demandas de los empresarios y también las demandas de los trabajadores y finalmente en un país que ha basado su crecimiento sobre la base de las industrias extractivas como por ejemplo la minería y con una diversidad tan grande en el Perú hay más de 50 comunidades indígenas en el Perú tenemos una diversidad cultural enorme en donde el diálogo debería de ser una herramienta continua permanente y aceptada en un país tan diverso nuevamente el diálogo ya debe haber sido aceptado hace muchísimo tiempo como una herramienta básica de negociación de planificación de llegar a acuerdos mínimos para que la economía crezca para que todos se puedan beneficiar de una forma proporcional y ahora vamos a nombrar las cosas ese ADN que no tenemos y que tenemos que tener las nuevas cosas que tenemos que crear muy rápidamente las políticas pro mercado que ya mencioné el fortalecimiento de las leyes antitrust que acá los monopolios no se pueden crear porque a alguien se le ocurre ni los oligopolios tampoco los lobbies tienen que ser igualmente regulados y darle más empoderamiento a los ciudadanos pero también la planificación estratégica necesitamos crear un arreglo institucional que sea como una como una agencia de planificación en donde le diga al Perú en donde debemos de estar en los próximos 40 años y que establezca cuáles son las líneas matrices para que todo para que esto sea una política de Estado hay países como Colombia por ejemplo en donde los candidatos presidenciales no pueden ofrecer cualquier cosa porque los candidatos deben de ofrecer las cosas que estén dentro dentro de los espacios en donde la agencia de planificación ya ha definido eso debería ser lo más sensato necesitamos crear un arreglo institucional que planifique el desarrollo del Perú a dónde queremos llegar qué queremos ser cuál es el rol que debería de cumplir el Perú en América Latina y en el mundo cuáles son los espacios en los que tenemos más oportunidades cómo debería apoyar el Estado cuántas carreteras necesitamos qué tipo de puertos aeropuertos ese tipo de acciones que son tan fundamentales parte de la planificación estratégica necesitamos implementar las reformas de segunda generación que se basan en productividad cuáles son educación necesitamos una reforma urgente educativa que comience en la educación inicial porque la mayor parte de las capacidades cognitivas se forman en los niños de 0 a 5 si uno no invierte en los niños después va a ser muy difícil de poder hacer que puedan cerrar las brechas las reformas de segunda generación también son salud a nivel de la niñez pero también la conectividad virtual el marco jurídico el ordenamiento territorial una serie de reformas que en el Perú no se han dado por no ser parte del enfoque del trickle down la política laboral que ya la mencioné la institucionalización del diálogo como una oficina que esté adscrita al presidente de la república en donde el representante puede estar en los gabinetes de ministros con el presidente haciendo un reporte de todos los procesos de diálogo que hay en todo el territorio nacional haciéndole seguimiento planificando y aplicando la prevención en lugar de la reacción en el caso peruano y finalmente la reforma del estado el uso de las tecnologías de la información la reforma del servicio civil que son elementos fundamentales para poder tener mejores políticas públicas todas estas variables que están incluidas en el enfoque de productividad que han sido implementadas o vienen siendo implementadas en muchos países en el mundo en el Perú todavía no hemos comenzado y la pregunta es ¿por qué? si somos conscientes que otros lo hacen la respuesta es porque no hay incentivos para hacer estas reformas porque el modelo económico ha estado basado en otras prioridades que son el movimiento o los incentivos a la gran inversión y este enfoque del chorreo que les he mencionado y con esto termino este slide lo iba a poner al principio el primer slide pero decidí ponerlo al final y es que cada vez que pienso en América Latina y en el Perú esta imagen se me viene a la cabeza que es la imagen en donde todo está trabado en donde es muy difícil hacer las cosas yo he vivido 12 años en los Estados Unidos amo a mi país me encanta mi país la primera vez que regresé la primera sensación que tuve fue qué lindo es vivir en el Perú pero al mismo tiempo qué difícil es vivir en el Perú todo es complicado no sé cuántos de ustedes han ido al Perú pero vivir en el Perú debería ser más fácil no es fácil los trámites la burocracia todo lo que pides la gente se pone encima de uno no hay orden no hay estructura tenemos acá el grandote que es el bus que porque es grandote te mete el carro entonces tú te tienes miedo y sales pero como es grandote se sube a la vereda porque a los ciudadanos no les interesa absolutamente nada tienen los de la moto que tratan de meterse por cualquier espacio porque son chiquitos la señora que lleva a los estudiantes al colegio y también pobrecita está con los niños y nadie la respeta esa es la situación que vivimos en la región y en el Perú y este desorden este desorden no es culpa de los peruanos este desorden es responsabilidad de un estado que nunca tuvo una visión estratégica de lo que quiere hacer con el país y una visión que se base en las personas si tú basas tu política económica y tu manejo económico en las personas todo comienza a ordenarse porque cuando tú inviertes en un niño no solo lo vas a hacer un mejor emprendedor profesional estudiante sino lo vas a hacer un mejor ciudadano lo vas a hacer una persona empoderada que reclame sus derechos que luche por sus derechos y las cosas se van a comenzar a mover a través de la creación de competencias en la gente cuando la gente tiene competencias entonces las carreteras se hacen de mejor calidad la corrupción baja el tráfico mejora con nuevos sistemas pero debemos entender eso de que todo comienza por las personas todo comienza y todo termina en las personas muchísimas gracias ahora estoy abierto a cualquier pregunta comentario que pudieran tener esta es como les repito la interpretación de lo que ocurre económicamente en América Latina y en particular en el Perú y es parte de lo que venimos discutiendo y compartiendo desde el Partido Morado en distintos centros académicos de muy alto prestigio como este muchas gracias aplausos para empezar con la pregunta para diversificar un problema que perú perú es el colonial heritaje y heritaje es un factor de muy alto people who go to the streets, who claim for their rights, to fight to change things but how could we do that if in Peru we have one of the lowest quality of education in Latin America so that's one of our challenges, having said that I would say that the colonial heritage is an explanation but it's not a justification I can explain something but I cannot justify something because the responsibility is our responsibility and in order to change things Peru will need a generation of strong leadership to understand and to confront the situation not in a confrontational way, not in a violent way as some extremists are proposing, but in a smart way educating people building capabilities in people is not going to face any threat it's not going to face any threat I think there are ways within democracy to start these changes but the first thing is to understand the vision the message and to understand the past okay let's have some video following up on the professor's question so I was wondering about your opinion on government reform obviously we need to change some things at the government level in order to change the economic model and carry out economic reforms and my question will focus on the short-term reforms what would be the priorities for Peru at the moment what do we need to change in order to then be able to change the economic model and then also in the long term formulate economic educational policies that will help us keep growing yeah there are many specific reforms within the state reform as a whole but I will I will say that the most important is the is the is the bureaucracy is the public service reform in any company in any serious company you have workers who know exactly what is the the level of of the of the roles and the salaries and everything is clear and transparent you know that you could be an intern and then you could be like an assistant and then you can be promoted to research and then senior research and then maybe manager right this is really crazy well in Peru we don't have that there is no career there is no public service career in Peru what are the consequences of that that most of the people working in the government they don't have any stability they don't have any stability the differences in salaries of people doing exactly the same are incredible so that creates lots of distortions the rotation of people in the government is amazing ministries vice ministries general directors in the in the public sector in Peru stay for four months six months how you're gonna make public policy that lasts some of them 10 years 20 years if you have staff that is working for six months so I will say that the most important is the public service reform is we need to build a real career with everything predictable transparent with the salaries already financed to attract the best and the brightest but that's I would say that this is the starting point yes it's a wonderful coincidence that we're here at the same time I'm a professor of political science in Lima at the Universidad Pacifico so I would like to if I may two short comments on two of the pictures and then a question I'm German I do drive in Lima and I turn into a beast and I always tell people back home that in Lima I cannot drive according to the rules otherwise I'll crash when I go back to Germany I have to totally switch my mind because in Germany if I don't drive according to the rules I will crash so I think that is a very good metaphor I'm a little bit critical of the image you had of the empty shelves which will lead me to the question maybe it's because of income inequality in Lima but it's not my experience when I go to the stores so maybe that might lead to some misunderstandings I think when we go to the supermarkets there actually are things to buy it's not this Cuba scenario where we have to cube or toilet paper or Venezuelan scenario right now where we have to cube or toilet paper and butter my question you mentioned inequality in production and how that is a problem between countries what about inequality within countries and that's something I teach at a university that is quite elitist it's private it focuses on economy administration and I teach political science so this is a course the students have to take and I talk about inequality and very often at the beginning of the course they say well inequality is not a problem as long as no one is poor right and then I talk about populism and right wing populism in Europe and I try to explain no actually inequality is always a problem or seems to be at least when we look at right wing populists in Europe right now so what is your stance on inequality within the country and what is your stance and I know this might be a very tricky question I find it fascinating how the issue of taxing inheritance is this taboo in Peru and in many European countries including Germany that's the normal thing to do why? because we believe in opportunity of sorry equality of opportunities right and if we think about the vested interests if we think about inequality in Peru what is your stance on the inheritance? first of all the image of the store where there is nothing there it is a metaphor saying that Peru as a country cannot sell many things because we have a portfolio of exports very limited that's the idea in terms of inequality I totally agree with you there are four different methodologies of measuring inequality not only within the country but also across countries but also across peoples as world citizens within the country inequality has been growing and there is lots of evidence across the globe that has been increasing and I disagree with the person who says that inequality within the country is not important as long as nobody is poor why? because there is solid evidence telling you that relative inequality is even more powerful than absolute inequality Graham Carol Graham is a researcher at the Brookings Institute she was my PhD advisor and she is a specializing happiness former student of the Latin American Center Carol is amazing and she proved with extremely solid data that people are more frustrated and there is the highest level of unhappiness when the relatively inequality takes place so it's not only about how much I earn but how much are the difference within the country so inequality within the country is a big problem it's a big problem and I will take that very seriously the public policy question indeed is what to do you have in my opinion two ways to try to distribute the wealth to distribute income by public policy and the other way is to distribute the tools that leads to social mobility in my opinion I would prefer to concentrate the capital asset in distributing capabilities in the 21st century it's much easier to distribute education and health than distributing wealth it's much easier we have asked even the developing countries with poor fiscal resources can now invest on science and innovation and capabilities of their people so I really believe that our focus should be in investing on people's minds and of course there are going to be ways of distributing wealth you know tax reform Peru needs a review of the whole tax reform because it's very unequal absolutely I will I will agree on that but in general as a very broad perspective if you tell me where did you put your capital assets I will put it on building capabilities on people because it is absolutely true that when you educate a child that child you know their education is the highest premium in comparison to money put in the bank or even investing in water or you know the best investment right now is education and children and this is very much the experience of Thailand and Korea wasn't it I mean back in the 1950s and so forth I mean that's a very clear lesson other questions yes I wanted to ask how we translate this concept of productivity which is quite abstract into concrete actions from your point of view and considering the geographical conditions of Peru which are the sectors that Peru can potentially be quite competent in international markets if we have to put investment in productivity in terms of is it the development of industry is it the development of services and also considering this condition that is quite common with Latin American countries that it's a fact that we cannot depend on raw materials exportation only because as you mentioned this is quite vulnerable but how we can translate this productivity in terms of investing in what and considering the particular characteristics of Peru which would you narrow your proposal in terms of that yes there are two views in the academia one is exactly what you're saying government should choose some industries or sectors in which they decide strategically to help to build productivity ok this is called picking the winners Ireland did that for example Korea did that for example and there is another view who tells you know the best way of achieving productivity is not to choose any sector it's just to give incentives productive incentives and let the economy to reveal itself the most competitive industries which one is better none of them it depends on the context if you have a country with a very solid institutions and you have a government who has a lot of high quality information for instance the first one could be better why because if you apply picking the winners in a country like Peru this is not going to work what is going to happen is that corruption is going to be everywhere because everyone is going to like to take advantage of the incentives breaking the law finding holes my perspective for a country like Peru is to create a platform of entrepreneurial services that goes from the beginning of the idea the beginning of an enterprise to a big corporation is an enterprise of services that give innovation services science technology entrepreneurship technical assistance funding investment capital funds startups etc to create a platform to provide to the private sector but not the government choosing which is the best let the private sector to reveal which one is competitive but this help need to be a condition help it's like the carrot and the hammer you give the incentive but you have your hammer if the company doesn't fulfill what was a degree you could you stopped the contribution there should be a program in which the responsibility is shared that didn't happen for instance in the 60s and the 70s with the idea of the military government to diversify the economy there were incentives but there were not conditions for that so one of the best practices in Latin America about what I'm telling you right now is Corfo Corfo is a development bank in Chile who has many many years doing this is very successful helping companies to grow and to diversify the economy Chile is having some problems in keeping diversifying the economy but they have done a very good job another interesting case is Cebrae in Brazil which has a mix of picking the winners and also demand oriented services but having said that if you ask me which sectors do you are you are sure that if you create your platform are gonna became the most competitive because of the conditions that they have right now I will tell you agro industry textile and tourism those three these three sectors yes yes thank you for your explanation it's clear about the growing by growing productivity I would like to know I'm not expert in politics but I understand and it's happened before that when a new government wants to come in and establish it then they face a lot of difficulties because of past government actions and difficulties such as a congress filled with the opposition and stuff like that so if a new government is to implement this new way of growth then what would be in your opinion the obstacles the main obstacles that they are going to find in implementing this and how to address them and maybe a second question what would be your approach to addressing corruption okay thank you that is a really really good question because ideas if you cannot enforce ideas change is not going to happen I will tell you that the most important requirement to implement policies good policies it's an organization political parties are needed one 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 person a bunch of people are not going to change nation's future this we need to build institutions in Peru and which are the institutions that are able to implement public policies political parties if you don't if you're not committed to build political parties it means that you don't understand really how progress is built in a democratic society so why political parties first of all because political parties are not only needed to take power political parties are needed to execute public policies to government because you need a presence in all the territory you need a permanent dialogue with stakeholders a permanent dialogue you need people who believe exactly the same about what you're saying that means that you need to make efforts in creating an ideology that is shared within the party and not believe only in a particular leadership so political parties I would say is the most important is the single most important factor in order to assure implementation of policy for your second question how to deal with corruption first of we need to be aware that corruption is not going to end in five years or ten years corruption is a structural problem and has been built has been accumulated over the years which is important is that you have that you are able to map all the to the map all the interventions in which corruption could decrease in Peru there are a lot of measures that could be implemented but I will tell you just one what I think is one of the most important a very vast majority of corruption practices happen in the judiciary with the prosecutors and the judges in Peru there are thousands of judges and prosecutors so the question is if the problem are the prosecutors and the judges who selects them who chooses them according to the Peruvian constitution there is an there is a committee there is an entity there is an institution that is called Consejo Nacional de la Magistratura Consejo Nacional de la Magistratura is like the human resources department in any company if you would like to hire workers you ask the manager of the human resources department to interview and to hire workers if something bad happens that means that worker was a corrupt guy who is responsible for that the manager of human resources right well in the Peruvian state is the idea is exactly the same Consejo Nacional de la Magistratura is the equivalent of the human resources department of any other company they choose the judges and the prosecutors according to the peruvian constitutions the members of the Consejo Nacional de la Magistratura are representatives of the public universities the private universities the colegios profesionales the professional guilds in Peru and representatives of the of the of the whole prosecuting entity and a couple more the problem with them is that they have huge conflict of interest because there are several mafias within the private universities and also the public universities and also the professional guilds so the way in which Consejo Nacional de la Magistratura is composed is an incentive for the mafias to rule and to control the selection of judges and prosecutors in Peru how you can change that changing the constitution what do you need to change the constitution you need the majority in congress and you need two sessions you need two elections in congress that at least you need to accumulate two thirds of all congressmen twice in order to change that it's possible of course it's possible what do you need to do that build a political party so when you return it always goes to the same issue build a political party build a political party is the only way any more questions yes thank you my question was related to hers like you you did and the lack of factor productivity increase however you didn't I was going to ask you is there a role of political institutions that you just said but then you said it the lack of political parties however according to Latino barometer polls in the recent years the people in Peru they actually don't believe in political parties and they actually qualify really bad political parties performance in the congress so if all political scientists acknowledge that you need political parties in order for democracies functions but how cool in Peru and more in all Latin American countries could you jump from this bad conception of political parties to actually see political parties as your vehicle to public policies and good democratic implementation yes because the idea is to build different political parties in Peru 83% of Peruvians does not feel represented by any political party now registered in Peru but that doesn't mean that Peruvians do not like politics Peruvians do not like the kind of politics that they have now but it doesn't mean that they don't like politics the idea is to build and to practice a different kind of politics and this is not only a Peruvian phenomenon it's an international phenomenon but we cannot give up to the idea of building parties because we are lying to people this idea of caudillo oh I'm going to resolve your problems I'm going to take advantage of the whole social media phenomenon and Facebook and everything and I will tell you I will resolve your problems and I communicate you to Twitter and the world is going to change because that is lying to people the only way is to building institutions and our responsibility as new politicians is to build different kind of parties what means different kind of parties zero corruption returning to people's issues people in Peru at least when you go to Peru I travel a lot and I talk to people all the time they are worried for things security in the streets their children's school the health center and public transportation that's it they don't care about what's going on they don't care about and they just want their problems to be solved the daily basis problems people want politicians who don't lie in our campaign it was revolutionary because we said it's impossible to change a country in five years this is the first time one politician said that because everyone is telling you is giving you the idea that in five years everything is going to be like Disneyland this is not going to happen we're not going to lie 90% of the population in Peru wanted the army on the streets in order to fight for violence in the streets most of the other politicians said yes I'm going to make that happen we need military in the streets for cheers we said no I prefer to lose votes instead of lying to people you cannot put the army on the streets because you need to change the constitution just for the beginning and secondly because more people are going to be dead instead of preventing violence now in Peru there is a huge discussion about death penalty for different reasons violence against women for instance and most politicians are saying yes death penalty just to win acceptance because people want the death penalty but we said no we're not gonna lie I'm gonna explain to you why this is not possible we need to reject like three international agreements in order to do that secondly it's gonna take us 10 years until we do that for it in order to implement the death penalty third there is no empirical evidence telling you that the penalty decreases violence who has the courage of telling this to people that is doing politics differently and we have 30% of popularity in Peru even though we are saying all these things we have still 30% of popularity in Peru people politicians believe that people want to hear what they want this is partially true most people want to hear the truth and they say okay I don't like that what you're saying but I appreciate that you're not lying to me that is making a different political politics doing politics differently for instance it's to start including sectors of the population that have been absolutely excluded from politics women young people in our party there is no restriction for young to take any responsibility in the party even the presidency of the party the only restrictions that young people have are the constitutional restrictions and the probably are not but not in our party there are other parties who has age limitations for those kind of in a country in which 60% of the population is young you cannot establish restrictions or limitations or something like that our most important connection right now are the young people in Peru because they want something different they want more transparent they want explanations to things so I think our responsibility is to build different political parties based on different values right we're running out of time I'll take one more question my question is regarding informality because you showed that Peru has one of the highest rates in the region and I think unless the informality decreases productivity is not going to be able to increase so how do you think the government should tackle that problem yeah again informality is a structural problem that comes over time there are two approaches two academic approaches to informality the first one who tells you that companies they want to be formal they want to be taxed to pay taxes but it's the system that has these high barriers that prevent them to do that okay so the policy recommendation in that scenario is to decrease the barriers decrease taxes implement technology to make administrative issues simpler etc the other approach is saying that it's not the fact that companies and firms that are informal want to be formal it's because they are so tiny that their productivity is so small that even if you apply to them a very small tax base they're not going to pay that not because they don't want to it's because they cannot afford to do that so the idea that approach tells you that if you see in the empirical evidence that most of the companies are really really tiny the public policy solution is not particularly it's not only to decrease the barriers the bureaucratic barriers but particularly to help them to grow technical assistance the platform that I was talking about so what is the case of Peru the case of Peru is the second one in the case of Peru we have a situation in which 75% of the enterprises are informal and most of them are extremely extremely tiny very very tiny there are companies even survival companies that they don't they don't have the expectations to grow they just exist because it's a mean to survive so in my opinion we need to combine reductions in you know of easiness in the in dealing with the states but particularly helping them to grow giving access to markets and giving services productive services it's gonna take time yeah but you know they show me one country that has solved informality in five years or ten right I think we have to round it up there thank you Julio for giving us a very great view of a wide ranging view of Peru and its problems and possible solutions I don't know if you know the book by Steve Levitsky on the problems of party building in Latin America 600 pages of it in which he sort of surmises the difficulties of establishing new political parties looking back over the last 25-30 years or so but let's hope that you can prove him wrong thank you very much thank you so much gracias gracias a todos I'm gonna I'm gonna leave the presentation here just in case so thank you thank you Gracias por ver el video.